Ese año, como te dije, tuve la pérdida de mi padre, que fue asesinado, como todos lo saben, porque eso fue una noticia a nivel nacional. Fue una parte triste y una parte alegre, como Dios, ok, te quité un ser querido, pero te estoy premiando con esto, pues, ¿sabes? Y creo que eso, para mí, marcó mucho. Y invito a todos los fanaticados, a todas las personas a entrar al canal de YouTube de Mar. De parte de Frey García. Para que puedan seguir su entrevista y el gran trabajo que está haciendo el hombre. Se fue. Como eso de la una, más o menos una de la mañana, estaba dormido. Y recibo, o sea, una llamada de mi mamá a esa hora, ¿sabes? Algo inesperado, pues, ¿sabes? Agarré, corté el teléfono y me decía, mi mamá llamándome y insistía, la llamada, la llamada. Y algo me dice, ¿conté te el teléfono? Cuando contestó el teléfono, pues, mi mamá, ¿sabes? Llorando y eso. No, ¿qué pasó? No, que a tu papá le acaban de dar un disparo. ¿Cómo va a ser? Y en eso, como media hora después, recibo la noticia que ella había fallecido. El 14 de noviembre del 2010 fue el día más difícil de la carrera de Alexia Marista. Después de haber disputado un partido en la isla de Margarita contra los Bravos y haber tenido un gran desempeño en ese juego, a la una de la mañana, ya casi dormido, y en el hotel donde se hospedaba, recibió una llamada inesperada. Su madre, en llanto, le avisó que su papá había sido asesinado por un grupo de personas que había arremetido por la fuerza en su casa. Así arrancamos la segunda parte de la historia de Alexia Marista. Vamos a conocer qué pasó ese día. ¿Cómo vivió las horas posteriores a esa noticia tan trágica? Porque perdió a una de las personas que más influyó para que él se convirtiera en béisbolista. Y en el hoy, ícono de Caribe de Azuategui, uno de los equipos más exitosos de la última década de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Hola, yo soy Marcos Grunfeld. Bienvenido a mi canal de YouTube, The Beat Writer. Hace un par de semanas quedamos pendientes con la segunda parte de la historia de Alexia Marista. Nos habíamos ausentado porque, como ya todos saben, en Venezuela hemos sufrido apagones que nos han impedido trabajar normalmente como queremos hacerlo. Estos apagones pueden continuar en los próximos días y por eso retrasarnos en el trabajo. Así que les pido paciencia. Vamos a seguir desarrollando contenido. Pero si me ven que no cumplo con publicar los lunes y los jueves como es la promesa que tengo, tengan paciencia que es que estamos en una situación complicada aquí en mi país. Vamos a ver la segunda parte de la historia de Alexia Marista y espero que les guste. Al final del video quiero conversar con ustedes sobre algunas cosas del canal y espero que me acompañen hasta el final del video para poder explicarles algunas cosas. Alexia, ese turno del doble, ¿cómo viviste ese turno? ¿Fue tu primer hit? ¿Fue un extra base? ¿Recuerdas contra quién fue y cómo lo viviste? Sí, mira, el día que estaba en el Lainó, pues estaba nervioso, de verdad, cuando salí a jugar estaba súper nervioso. Igual cuando estaba esperando mi primer turno, que yo me veía alrededor y decía, Dios mío, no me puedo creer en un detalle tan grande. Y estoy aquí debutando, pues, de verdad, bastante nervioso y gracias al Señor que me dio esa fuerza desde mi primer turno, pues, conectar ese doble para empujar las dos primeras carreras del partido y ganarlo, porque esa noche ganamos 4 a 3 y yo fui el que empujé tres carreras esa noche. Y para mí fue una experiencia bastante bonita, todavía no lo creía cuando terminó el juego, todavía tenía ese corazón, imagínate, acelerado y pues, de verdad que fue una experiencia y el lanzador aún todavía está activo, se llama Paul McCarty. Él estuvo con Oakland en ese tiempo, ha estado con los Yankees, los Dodgers, el año pasado, si no recuerdo, estaba con Atlanta. Y ya me hemos enfrentado bastantes veces, de verdad, recuerdo, claro, obvio, mi primer giro, de hecho, todo eso está grabado ahí, ¿no? Guardaste la pelota, me imagino, tienes esos recuerdos en tu casa, bueno, porque son momentos intrascendentales de tu carrera. Sí, sí, mira, en mi casa, bueno, en casa de mi abuela, que fue, mi abuela es mi madre, pues, fue la que toda mi vida me ha criado, gracias a Dios todavía está viva. Son las que me quedan, mis dos abuelitas, pues, la pelota está en su casa, tengo los tickets que se vendieron ese día, tengo mi camisa, tengo bastante recuerdo de ese día. Alex, ya en ese momento ya tú eres una figura con Caribe Azuati, que el equipo de Caribe se ha convertido en el equipo de la última década y tú has sido protagonista de eso. Ya vienen, están defendiendo ahorita el título que ganaron el año pasado cuando estamos grabando este video. ¿Qué memorias también tienes de Caribe? Porque ha sido una parte muy fundamental de tu carrera. No, mira, Caribe para mí es una familia, ya que siempre he estado con esta organización, me han tratado súper bien, de verdad, soy de aquí, de la zona, y he vivido momentos bastante bonitos, a pesar de la tragedia de mi papá, ese año está, ¿sabes? Ese año fue nuestro primer campeonato, creo que dio, aparte de que me quitó un ser querido, pues me premió con ese primer campeonato y de ahí para acá han sido recuerdos bastante bonitos con el equipo, contento de que en la última década he estado en cinco finales, he ganado tres y creo que eso es algo especial, no para mí, sino para todos mis compañeros que han estado durante ese largo camino que hemos llevado, esos nueve años, diez años más o menos, y creo que de verdad agradecido con la organización de Caribe. ¿Cómo fue estar en ese primer título de Caribe y la forma también como se ha desarrollado en este estadio la afición de Caribe? ¿Cómo ha crecido en un momento? No era lo que estamos viviendo hoy, esa afición realmente consecuente con el equipo de la ciudad y tú has sido parte de ese proceso. Ah, mira, ese año, como te dije, fue bastante duro, tanto triste como alegre, porque ese año, como te dije, tuve la pérdida de mi padre, que fue asesinado, como todos lo saben, porque eso fue una noticia a nivel nacional, pero también fue alegría porque a pesar de lo que había pasado, pues tuve esa fuerza, ¿sabes?, de volver al terreno y creo que eso fue lo que me ayudó a impulsarme más, a lograr los éxitos que he tenido y que vendrán, porque ahora es que a ella le hice a Marita para rato y creo que de verdad ese año para mí ha sido como uno de los mejores, de verdad, por eso te digo, fue una parte triste y una parte alegre y, ¿sabes?, como dio, ok, te quité un ser querido, pero te estoy premiando con esto, pues, ¿sabes?, y creo que eso para mí marcó mucho. ¿Qué tiene de especial este estadio para ti? Como ha venido creciendo y desarrollándose la afición, ayer estuve por primera vez en este estadio, y de verdad que el ambiente se siente bastante eléctrico y eso ha sido un apoyo fundamental para ustedes. No, mira, es increíble, de verdad, la fanaticada como ha crecido aquí en Puerto la Cruz, a comparado de años anteriores, de verdad que ha sido bastante bonito, ¿no?, ya que nos hemos ganado la confianza de todos esos fanáticos que muchos ahora eran de otros equipos, ahora pertenecen a Caribe, pero es por las ganas que uno sale al terreno de juego y todos esos años que hemos tenido ya logrando la clasificación, estando en finales. Creo que el apoyo de esa fanaticada es lo que hace que uno se inspire más y haga mejor trabajo en el terreno. Una bola y dos extraos. Listo el dominicano José Cabrera de Wilson Ramos. Bambatazo, muy alto hacia la zona del Jardín Central, la pide Kroger, también Josh Kroger. Caribe, un plazo de historia, vendé y mando de Solaro. Y celebra su primer título de campo. ¡Suscríbete al canal! El batazo por segunda, a Marita Balvino. Y por tercera vez, mis amigos, Caribe de Anzuategui, se titula campeón del béisbol profesional venezolano. Caribe de Anzuategui, campeón de la temporada 2017-2018. Y todo el oriente venezolano lo celebra por la pantalla del Tirexiviespo. Caribe de Anzuategui, campeón de la temporada 2017-2018. Obviamente, me imagino lo difícil que fue ese día, Alexi, en tu carrera. Dice que es un tema que puede ser sensible, pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó ese día? Si no mal recuerdo, fue en plena temporada. Y bueno, obviamente, más allá de lo obvio, ¿cómo lo viviste? No, mira, fue algo muy duro para mí. Nos encontrábamos, de hecho, en Margarita. Estábamos en Margarita. Ese día había tenido un buen partido, había dado honrón, doble. Y horas antes, muchas horas antes, o sea, había finalizado el partido, mi padre me llama. Se encontraba aquí en el Paseo Colón con mis dos hermanitos. Porque tengo dos hermanos por parte de papá, muy chiquitos, que bueno, ya se fueron a Chile, porque son de familia chilena. Y estaban con su señora, pues, en el Paseo Colón, celebrando con un compadre de él, que es muy cercano a nosotros, que vive cerca de mi casa, ahí en Tronconal. Y, pues, estábamos hablando normal, felicitándome por el partido. Y eso de la una, más o menos una de la mañana, estaba dormido. Y recibo, o sea, una llamada de mi mamá a esa hora, ¿sabes? Algo inesperado, pues, ¿sabes? Agarré, corté el teléfono y dije, era mi mamá llamándome y insistía, la llamada, la llamada. Y algo me dice, contento el teléfono. Cuando contento el teléfono, pues, mi mamá, ¿sabes? Llorando y eso. No, ¿qué pasó? No, que a tu papá le acaban de dar un disparo. ¿Cómo va a ser? Y en eso, como media hora después, recibo la noticia que ella había fallecido. Y, bueno, ¿sabes? Para mí fue algo terrible. De hecho, no estaba con el equipo. Me estaba quedando en otro hotel en ese entonces con mi exesposa. Y, pues, tuvimos que ir al hotel del equipo. Me estaban esperando todos. No encontraba. Ya era tarde de la noche. No tenía cómo venirme, ¿sabes? Hasta que el equipo me ayudó al otro día de venirme. Y, pues, cuando llego aquí, ¿sabes? ¿Qué te puedo decir? Lo que era televisión, todo. Algo sorprendente que yo ni me creía. ¿Por qué tantas, ¿sabes? Tantos periódicos, tantas cosas alrededor esperando mi llegada y eso. Y, de verdad, fue una noticia bastante dura. Dura que hasta duré un tiempo. Yo, si no me recuerdo, duré una o dos semanas sin saber de lo que era pelota. No quería saber nada de béisbol, ¿sabes? Solo pensando en por qué había pasado eso. Pero creo que la fuerza de mis abuelitas, que las tengo vivas, me ayudó a como a recapacitar y volver al estadio. ¿Qué significó tu papá para ti? Mira, mi papá, wow, para mi papá significó todo, ¿verdad? Mi papá fue, a pesar de mi padre, fue como un hermano, un amigo. Siempre estábamos para arriba y para abajo. A pesar de su situación económica, ¿sabes? Yo nunca esperé nada de mi padre, pero sí sentí ese amor, ¿sabes? Y creo que para mí mi padre, wow, ha sido lo mejor. Igual que mi abuelo, que fue quien me crió, ¿sabes? Creo que esas dos personas para mí son muy importantes y siempre la recuerdo cada vez que se me viene a la mente. Alexi, considerando eso, ¿cómo fue regresar al béisbol en esta temporada? ¿Y cómo recuerdas que eso te impulsó para lograr ese campeonato de este año? Mira, recuerdo, como te dije, mis abuelitas, mi familia, ¿sabes? Estaban ahí apoyándome. De hecho, a mis abuelas no les gustaban venir al estadio y venían todos los días apoyándome, todos los días. Y mira, gracias, como te digo, a pesar de que fue una triste noticia, pues también fue felicidad porque pasamos a la final y gracias a Dios pudimos conseguir el título y tenía toda mi familia apoyándome. Creo que, no tanto mi familia, porque mis compañeros también, ese entonces me apoyaron bastante y estaba yo comenzando mi carrera, apenas tenía 19 años, 20 años, si no me recuerdo. Y creo que para mí, como te dije, eso es un año triste, pero un año a la vez de felicidad, ¿sabes? Y que marcará también el resto de mi vida. Considerando la veteranía y la experiencia que tenía Julio Franco, ¿qué significó él para ti ese año? Mira, creo que el señor Julio Franco, a pesar de darnos el primer título, fue un caballero, no tengo nada en contra de él, de verdad, él, como todo manager, hace su trabajo. Un tipo que me respetó bastante y me dio la oportunidad también de jugar y creo que se merece el respeto, ¿no? No tanto como manager, sino como jugador, como persona, porque es un tipo de verdad que hizo mucho en el béisbol. Y considerando eso, ¿él te apoyó? ¿Fue un apoyo para ti después de la noticia? Sí, sí, claro, mira, como te dije, todos mis compañeros, o sea, incluyendo los managers y los coaches, eso fue un impulso para mí, de que todos hablaban, ¿sabes? Una noticia bastante dura. Me podía pasar como me pasó a mí, le podía pasar a cualquiera de mis compañeros, ¿me entiendes? Entonces, él siempre estuvo ahí apoyándome en eso. ¿Cuál de los tres títulos ha sido el más especial para ti? Mira, creo que los tres han sido especial, pero para mí, para mí, el primero ha sido el que marcará más... más ese... esa cosita ahí el resto de mi vida, ¿sabes? Por las cosas que pasé y el primer campeonato del equipo, que no es nada fácil quedar campeón en Venezuela, creo que ese campeonato para mí ha sido el mejor. Como les dije, quiero hablar con ustedes. De esto que voy a conversar, voy a hacer un video para la semana que viene, si el país lo permite. Tuve una conversación interesante con un amigo esta semana, me recomendó una red social de la cual había escuchado, pero no la había visto a profundidad. Se llama Patreon, y muchos estamos desarrollando contenidos, se han ido para allá, han seguido trabajando, obviamente, en su plataforma principal, pero Patreon es una especie de ayuda para quienes puedan aportar para que nosotros podamos seguir generando contenido. Como les dije, no me voy a extender mucho porque quiero hacer un video especial al respecto, pero les voy a dejar la dirección de mi cuenta en Patreon para que puedan ir a visitarla y aquellos que así lo deseen y les interese y tengan la posibilidad, pues nos puedan apoyar para poder seguir creciendo en nuestro canal de YouTube y en todo el contenido que queremos realizar para ustedes. Ustedes ven la cuenta en Patreon y tienen ideas o les gusta o les gustaría algún tipo de contenido especial por el cual ustedes harían un aporte. Mucho sabría apreciar que me dejen sus ideas en los comentarios y así yo poder tener ideas de qué ustedes quieren ver, recibir ese feedback de parte de ustedes para poder así seguir creciendo en el canal. Se pueden convertir en sponsors oficiales de BeatWriters si tienen la capacidad de hacerlo y si tienen o conocen gente que puedan apoyarnos. Mucho sabría apreciar para que podamos seguir creciendo. Voy a hacer un video al respecto de cómo funciona Patreon también para aquellos que generan contenido y que me ven y quieren saber cómo funciona, pues se los voy a dejar en el próximo... la próxima semana voy a hacer. No sé si va a ser el próximo video, pero la próxima semana van a tener ese video en el canal si el país lo permite y vamos a hablar sobre eso. Espero que hayan disfrutado de la segunda edición del video de la historia de Alexia Marista. Si es así, espero que le den me gusta y podamos seguir creciendo en esta comunidad de YouTube que hemos venido creando. Mucha gente ve los videos y no se suscriben, así que no olviden hacerlo, solamente es presionar un botón y podrán disfrutar de todo nuestro contenido de manera gratuita. Yo soy Marcos Grunfeld, estas son mis plataformas sociales que me pueden seguir tanto en Twitter, en Instagram, en YouTube y ahorita también en Patreon. Así que los espero el lunes con un nuevo video.